Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis fantásticamente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de cómo podéis tener tráfico gratuito para ofertas CPA sin molestar a nadie, sin hacer spam, sin invertir apenas nada más que vuestro tiempo. Hay muchas formas de obtener tráfico gratuito. La mayor parte de ellos, la inmensa parte de ellos, es a través de redes sociales. Sin embargo, te invito a que no te cierres a las típicas ofertas de dietas, de ganar dinero online. Hay muchas ofertas que tú puedes mover con tráfico gratuito sabiendo exactamente dónde buscarlo. Pero antes, déjame decirte que estás en mi canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa, específicamente con marketing y afiliados CPA e infoproductos. Mira, tal como te decía, hay varias formas de conseguir tráfico gratuito para las ofertas CPA. En mi caso, en el caso para este ejemplo, voy a trabajar con MaxBounty como red de CPA. Tú puedes tener la red que quieras, pero MaxBounty, bueno, tiene muchas ofertas. Y voy a usar email marketing. Es muy sencillo y lo único que tengo que tener es una lista de emails. ¿Cómo consigues una lista de email sin ningún problema? Pues muy sencillo. Voy a usar Facebook como fuente de tráfico, los grupos de Facebook. Esta es la forma. Te vas a meter a tu Facebook, a tu Facebook normal, tu perfil. ¿Ves mi perfil normal de Facebook? Y vas a poner aquí en la barra de búsquedas, drop your email address, que es pon tu email abajo. Pon tu email abajo, busca para todas. Y una vez que ya tengas los resultados, yo lo he puesto ya para cortar el tiempo, le vas a dar clic en post. Y en post te van a empezar a salir todos estos. Mira, drop your email address, I will send you earning sites. Este es earning sites para páginas de ganancias. Fíjate que tiene 616 comentarios. Puedes abrirlo y encontrarás un montón de emails. Este tiene 6 comentarios, 52 comentarios, 2 comentarios, 43. Tienes que encontrar los que tengan muchos comentarios. ¿Ves? Drop your email, Icen, bla, bla. Yo elegí este, DudeCreative, ese app, porque tiene 210 comentarios. Lo voy a abrir, es botón derecho. No lo abras directamente porque perderás toda la búsqueda. Botón derecho y lo abres en una pestaña nueva. Y te va a aparecer este post. Y fíjate que es enorme. ¿De qué es DudeCreative? DudeCreative es un sitio de camisetas. Dice que vienen camisetas para mamá, papá e hijos. Fíjate que son hijos pequeñitos, son bebés. Y aquí lo que les dice es que pongan su email abajo para recibir su lista de precios o el catálogo. Ojo, lista de precios o catálogo. ¿Qué significa? Que esta gente está lista para comprar. ¿Qué van a comprar? Cositas para sus bebés. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues mira, vamos a coger todos estos emails. Todos. ¿Cómo? Pues los voy a copiar todo desde aquí. Todo, 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 todo. Hasta ahí. Y lo voy a copiar. Control C. Botón derecho, copiar o Control C. Y me voy a ir a una página que se llama ATOZ Tools, ATOZ Tools, esta, ATOZ Tools, X, Y, Z. Y fíjate que dice que es un Free Email Extractor Tool. Que lo pegue aquí, lo voy a pegar, ¿verdad? Y lo voy a dar a extraer. Extract emails. Y se va a encargar de extraerme todos los emails. Aquí los tenemos. Mira. Ya están todos limpios. Y todos estos emails yo los voy a recoger. Los voy a copiar. Me los voy a llevar, en mi caso, a un blog de notas. Aquí están en mi blog de notas. Son 73. Y estos específicamente, estas 73 personas, yo sé lo que están buscando. Y están buscando camisetas y ropita para sus bebés. Por lo tanto, es gente que tiene bebés, que tiene niños pequeños. ¿Qué hago? Me voy a ir a Max Bounty. Es Max Bounty. Y he acotado la búsqueda con email submits. Otros. Hay muchas de email submits. Todas las categorías, belleza, bla, bla, bla. Y hay algo que se llama Otros. Le doy clic a Otros. Y en las búsquedas me aparecen todas estas ofertas que no corresponden a lo clásico. De ganar dinero, de hacer dietas. En fin. Pero sí tienen opciones muy interesantes. Mira. Sample and Savings. Baby Staff. Esto es para bebés. Diapers. Pañales. Pampers Coupons. Pañales. Hay mucho para bebés. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a elegir una. En este caso, esta de Baby Staff o de Diapers. Cualquiera de las dos. La voy a abrir en una pestaña nueva. Y esta también Diapers. Y esta también. Las tres. Y voy a ver qué puedo hacer con ellas. ¿Ves? Aquí estamos. Y me dice que me dejan contextual. Display. Search. Social. Native. Y Mobile Ads. No puedo hacer email. Ni Brand Binding. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer una landing page. Para esta de Baby Staff. Y voy a enviar a toda esa gente a esta landing. Y ellos pueden ya decidir si quieren o no. Esto. Fíjate que me pone aquí. No YouTube Traffic. No vamos a enviar tráfico de YouTube. Vamos a enviar a una landing. Un Bini Vulgar. Con un banner bonito. Y eso es Display. Porque le vamos a enviar a un banner. Esa es una opción. Me pone. Que estoy aprobada. 300 acciones por día. Quiere decir que yo puedo tener máximo. De 300 conversiones al día. Me van a pagar 2 dólares. Con 40 centavos por cada lead. Y voy a poder ganarme estos dineros. Luego voy a ir a esta otra. Fíjate que es la misma. Aunque tienen dos opciones. Esta es Baby Staff. Y esta es Sinmask Diapers. Y lo mismo. Y esta otra. Que es exactamente lo mismo. Pero son 3 landings. Aunque sea la misma oferta. Tiene 3 landings. Yo elijo la que me guste. Ya sea el de los cupones gratis. Ya sea el de pañales gratis. O el de Bebé Staff gratis. Que son más cositas para bebés. Voy a hacer mi landing page para esto. Le voy a dar a ver. Aquí está la página. Samples and Savings. Samples, Swip, Tx, Cupons. Y aquí ya hay muchas ofertas. ¿Vale? El geo de esta oferta. Es Estados Unidos. Como no estoy en Estados Unidos. Me envía una página genérica. Pero bueno. No pasa nada. Como tenemos opción. De que sean páginas genéricas. Y que sean Smart Link. De todas maneras. Me pueden pagar. Por estas a las que yo estoy enviando. Y una vez hecho esto. Ya simplemente. Estos correos. Los subo a mi autorrespondedor. Y envío la oferta. ¿Qué les voy a decir? No va a ser un correo genérico. De hey. Te he visto en un grupo de Facebook. Y bla bla bla. No. Para empezar. Porque no los vimos en un grupo de Facebook. Los vimos en un post. Vamos a hacer algo persuasivo. Para que la gente quiera entrar. Entonces. Yo lo que hago. Es preparar un email. Que los envía la landing. Por ejemplo. Como es gente que. Tiene bebés. Y que le gustan los bebés. Pues yo asumo. Que los bebés son algo atractivo. Y le voy a poner. Hey. So. Beautiful. Baby. ¿Ves? B. A beautiful. B. So beautiful baby. Es en el subjet. Asunto. Porque es bonito. Y no está baneado. Ni nada. Y aquí ya le voy a poner. Algo que le guste a la gente. Como por ejemplo. All we love babies. A lot. Un montón. No voy a poner en español. Luego en inglés. Porque me cuesta hacerlo. En inglés. Tal como lo habló. A lot. Son súper bonitos. Y adorables. Pero ya sabes. Lo que cuesta. Lo que cuestan. Lo que cuestan. Lo que cuestan. Todas. Sus cosas. Lo que cuestan. Todas sus cosas. Por eso. Por eso. Tenemos hoy. En exclusiva. Exclusiva. Una oferta. Que no puedes. Rechazar. Entra en nuestra web. Y apúntate gratis. Para probar. Montones. De. Cositas. Para nuestros. Bebés. Te esperamos. Con lo mejor. Para. Tu. Bebé. Y le ponemos una firma. Habitualmente. Si es chica. Mejor que chico. Y si es en Estados Unidos. Pues mejor. Un nombre que sea muy común. Ellen. Por ejemplo. O Mary. Y esto lo voy a enviar. En un correo sin más. Puedo poner una foto de un bebé. Te pongo una foto de un bebé. Y todo el mundo lo abrirá. Y dirá. Ay. Que bebé tan bonito. Y ya está. Y le ponemos aquí. En nuestra web. Aquí irán los enlaces. Por eso. Tenemos en exclusiva. Una oferta que puedes rechazar. Entre en nuestra web. Y apúntate gratis. Aquí. Pongo un enlace. Aquí. Y le voy a poner una postdata. Es por tiempo limitado. Entra ahora. Y aquí le vuelvo a poner. Un enlace. A mi landing page. Que no he hecho. Pero tú la vas a hacer. Yo no la he hecho. Porque si no el video se va a hacer. Súper eterno. Y. Y no puedes aprovechar. Toda la información que te he dado. Bueno. Pues ya he sacado todos estos. Y así como he sacado. Estos. Tú puedes sacar más. ¿Ves? Drop to email address. Este es un nicho súper bueno. Súper bueno. Que no está tan saturado. Porque toda la gente. Si tú eres padre o madre. Lo sabrás. Se nos hace poco. Lo que pueda haber. Para nuestros hijos. Entonces. Convierte bastante bien. Luego aquí hay otra. Hay más. Por ejemplo. Tienes comentarios. Tienes comentarios. 568 comentarios. Pero estas. Para. Le hit site. To earn cash. Make money online. No me gusta demasiado. Mira aquí. 40. Enfermeras. En este. En nuestro hospital. Bla bla bla. Aquí. Lo podemos dar. Abrir para acá. Y en este tipo de páginas. Funcionan también genial. Aquí están los emails. Y funcionan muy bien. Las ofertas. De. Te shears. De camisetas. A las camisetas. Es un. Es un nicho que. Se mueve bastante bien. En este tipo de ofertas. Tan gremiales. La gente es muy gremial. Está muy unida a su gremio. Y les enorgulle. Se llevar una camiseta. De soy enfermera. O cosas así. Entonces tú puedes ir. A Max Bounty. O a cualquier otra red. Y encontrar ofertas. De ese tipo. Para este tipo de gente. Vale. Mira aquí otro. 133. Pon tu email. Buscas un trabajo. Uy. Esta es buenísima. Date in the job. Don't give me a email. I'll contact you. Para contactarte a ti. Y ofertas de trabajo. Hay un montón en Max Bounty. Aquí está. Mira. Esta era una carrera. Esta carrera. Esta carrera. Esta carrera. Esta carrera. Carrera. Siempre recruitment. Está muy bien. Y fíjate que. Está bastante bien. Tú ya entras aquí. Por ejemplo. Plasible Equipment. Search Jobs. Y vamos a ver esta. Contextual. Display Social. Native Mobile Ads. Como no me deja emails. Bueno. Pues voy a hacer una landing. Y voy a enviarlo desde la landing. Aquí dice que. Esta solo está abierta. Si ya has trabajado antes con Max Bounty. Y 100 acciones por día. Y luego esta otra. Lo mismo. Si ya has recibido pagos por Max Bounty. Y solo. 50 por día. Estados Unidos. Pero bueno. Hay ofertas. Max Bounty no es la única red. Hay muchas. Y tú puedes hacer esto constantemente. Sino con muchos nichos disponibles. En español. También funciona. Vamos a hacer un español. Deja tu email abajo. Vamos a ver si aparece algo. 415 comentarios. Inversiones. Inshare. 41 comentarios. 191 comentarios. Vamos a ver si es que. Está bien. Hay un montón de míos también. La gente me deja sus. Sus correos. Vale. Vamos a verlos. Aquí está. Empezamos un curso online de conducción en música. Música. Tú te vas a Max Bounty. Y vas a buscar por ejemplo. Vamos a buscar aquí. Guitarra. Guitar. Creo que se escribe así. Este tipo de ofertas se dan más en afiliados. Entonces probablemente en Max Bounty tengamos más opciones para este de música. Y volvemos a acoger a la gente. Le volvemos a extraer los emails. Y enviamos nuestra oferta. Pues en español casi no hay. Así que prefiero trabajar en el mercado anglo. Porque en español es complicado. Bueno. Y esta es una forma rápida y sencilla de tener tráfico para tus ofertas de CPA. O de afiliados. Que también pueden ser de afiliados. Sin gastar dinero. Y si lo que tienes que tener es un perfil de Facebook. Para que puedas hacer las búsquedas. Debes tener acceso a una red de CPA. O de afiliados. Esta herramienta que te he dejado aquí para extraer los emails. Esta. Es muy sensibita. Has visto que es súper fácil. Y un autorrespondedor. Hay autorrespondedores gratuitos que te pueden ayudar mucho. O también puedes tener pruebas gratis de algunos otros autorrespondedores. MailChimp te da 2.000 suscriptores gratis. MailRelay te da 15.000 suscriptores gratis. En fin. Hay muchos. Para que tú puedas hacer tus pruebas. Y no gastar dinero mientras generas tus primeros dólares. Con el marketing de CPA en este caso. O el de afiliados. Si es más sencillo con el marketing de afiliados. Lo voy a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Espero que lo pongas en práctica. Porque no es complicado. Y aunque te lleve un poquito de tiempo. Es gratis. Y puedes empezar a generar ingresos sin gastar nada. Ni un centavo. También las landing page las puedes hacer gratis. Con Wix. Con Blogger. Con Wordpress. Hay un montón de constructores gratuitos. Así que simplemente es cuestión de que tú te pongas manos a la obra. Lo dejamos hasta aquí Marketer. Te deseo un muy muy buen día. Te invito a que te suscribas. Te invito a que invites a tus amigos. Porque ya sabes que la mejor forma de aprender es aprender. Y recuerda Marketer que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.